Noelia Almada, 33 años. Parece que el Estado no escucha lo que le estamos diciendo. No puede hacerse cargo, no puede afrontar el gasto de la experiencia de nuestras hijas. Queremos un equipo que se ocupe de las 150 mujeres muertas que tenemos hasta hoy. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que le reclamamos al Estado. Acá no se trata de hacerle un favor a Lucía ni hacerle un favor a nadie. Acá se trata de hacer lo que al Estado le corresponde. Silvina Rojas, 35 años. Nora Emil Semollano, 73 años. Queremos que el señor presidente nos reciba, es la décima carta que estamos entregando. Y bueno, necesitaremos una copia.